Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Les dije que los quería encontrar en el video del análisis festejando con Fernet, tranquilos, recontra tranquilos de que se terminaba la primera etapa del año para nosotros, ¿no? No ganó Belgrano, pero el Fernet no se negocia. Siempre hay una excusa y la excusa es que a Belgrano en cierta forma nos convenía ya en algún momento llegar a un final, rearmar el equipo pensar en un mercado de pases, reforzar los puestos que faltan teniendo en cuenta lo complicado y lo trabado que arrancó este año, ¿no? Con el ciclo de Guillermo Farré, que terminó abruptamente después de una serie de resultados insostenibles, está bien, se dio de la banca y todo lo que ya sabemos, llegó Juan Cruz Real e hizo esto que lo más importante fue meter a Belgrano en Sudamericana sacarlo de la depresión en donde estaba el equipo le dio una identidad, debutaron 100 millones de pibes hoy os es de titular, ¿no? Entonces son varias cosas buenas que hacen que lleguemos a este final de año de una manera tranquila cuando hay gol, ¿será de instituto? Gol de instituto, juega bien la gloria, la reputa que lo parió saludo para mis amigos de Alta Coro pero acá estamos hablando de nuestro querido Belgrano así que bueno, un sorbo de bienvenida y empezamos a analizar esto que fue el empate y ahora ya me pongo depresivo la puta madre, había arrancado bien pero ya me deprimí empatamos con el equipo de Sebastián Domínguez y yo me armé un Fernet, güey así es la vida, hay que festejar hay que festejar porque hoy estamos y mañana no estamos salud muchachos, bienvenido a un nuevo video ¿saben quién auspicia este Fernet? este Fernet lo auspicia mi amigo productor de seguro Fabián Ruiz, hermano vos tenés que estar ya contactándolo para no tener problemas con tu seguro de auto con tu seguro de moto con tu seguro de vida con lo que vos quieras asegurar y te va a ayudar porque trabajas con las mejores productoras 351-152-7267-58 351-152-7267-58 muchas gracias también lo que da me gusta, comenta y se suscribe síganme en redes sociales, en todo lado porque se viene lo lindo, se viene Mercado de Pases ¿tengo o no tengo que hacer un video de San Lobón Rodríguez? así se llama el pibe de Boy Cruz que supuestamente viene Belgrano ¿hago video del 3 de Tucumán o no? ¿qué será? ¿qué será? bueno brindamos una vez más para evitar la depresión que significa empatar con el equipo que dirige Sebastián Domingue un tigre que es horrible, muchachos yo veía a la gente de tigre era gente vencida era gente derrotada era gente que decía la rey mil puta madre que me parió como mi equipo puede ser tan horrible eso cuando Belgrano le tocó dos veces la pelota eso cuando le hace el gol Suárez que vos decís el gol parece ¿sabes qué parece el gol nuestro? parece cuando vos vas a jugar con tu amigo ya van una hora cumplida ya no se pueden mover y ya estás ¿entendés? es así la defensa de tigre un desastre un desastre un equipo horrible un equipo que tiene que descender inmediatamente después de lo que dice el norte de lo que viene haciendo entonces empatar si vemos ese lado es tristísimo si queremos ver el vaso medio vacío eso es tristísimo tristísimo también como arrancó jugando Belgrano como arrancó jugando Belgrano con Révola, con errores con Valdi inseguro Valdi inseguro Valdi que obviamente es un pibe se lo banca no es del club porque vino si me equivoco de tigre exactamente pero o le cuesta mucho esa posición pero no puede ser que todos los entretiempos tienen que salir no solo porque le cuesta el mercado sino porque estamos en el estado porque es un riesgo de expulsión latente latente eso es algo a mejorar Révola empieza tirando mal un pase y después es preocupante como lo gambete el tipo es preocupante y ahí vos decís un delantero y un central que lo pedimos pero desde antes porque ahora está todo muy bien con Troy lo comore no sabemos lo que son ahora no serían mucho mejores trabajando un tipo que tenga nueve temporadas en primera lo vuelvo a decir porque ya lo dije ya lo dije nueve temporadas en primera diez temporadas diez temporadas jugando ahí ¿entendés? un tipo de experiencia no digo que sea horrible Révola no estoy diciendo eso simplemente a mí me gustaría que esté otro que no lo pasen así Révola que igual después hizo mucho hizo mucho se calentó el carro Révola que igualmente después ganó mucho en el área ajena porque bueno parece que cualquier centro que tiraba tire le cabeceaba ¿no? ladra el perro no lo vamos a poder calmar justo ahora cuando no estuvo no ladró nunca no ladró nunca nada ahora cuando estamos en el video ¿qué tuvo Tigre? las dos situaciones al principio donde Belgrano entró durmiendo la siesta y después hubo un remate más también si no me equivoco el 5 dello Cardoso hizo así lo osada a otra cosa y la remontada de Belgrano yo creo que empieza un poco por Metili otro poco por Osses otro poco por Velasque otro poco con Varinaga ahí empieza la remontada Metili tiene dos situaciones clarísimas una de cabeza clarísima centro del colo Varinaga que toma velocidad que estuvo muy bien en la parte ofensiva el colo hay que decirlo me parece que estuvo muy bien tuvimos esa después tuvimos la de Metili que lo deja solo a Varinaga solo a Varinaga mano a mano y tapa muy bien el arquero tapa muy bien el arquero me parece que todos coincidimos muchachos si creemos que Belgrano mereció irse en el primer tiempo con el empate como mínimo ¿no? por estas cuatro situaciones cuatro o cinco situaciones que ya mencioné me estaba faltando una porque Belgrano la primera es la de Osses que conduce Metili la abre y Osses remata y ataja el arquero un remate medio pero fuerte y uno decía si Belgrano se fue así jugando el primer tiempo que repite en el segundo tiempo y es más arranca al principio teniendo una situación que es un córner que vuelve a ganar en el área rival como ganó toda la noche Belgrano cuando fue a cabecear el área de Tigre pero después eso no se repitió y en cierta forma Tigre con nada con nada pudo sostener el partido lo podía llevar estaba tranquilo no pasaba sobre saltos Tigre ante algo que podía hacer Belgrano en el medio de eso una de las cosas que sucede es Juan Cruz realmente dos cambios primero lo saca el pibe lo saca Osses que para mí estaba picante no sé si le habrá pasado algo Velázquez se estaba entendiendo se estaban encontrando lo pone Luco que es una buena noticia de esta noche de este jueves es el regreso de Luco y el regreso de Ignacio Tappen me parecen dos buenas noticias pensando en lo que se viene pensando que los dos van a tener una pretemporada quien va a tener también una pretemporada encima es Suárez Suárez va a tener una pretemporada para decir vamos a ver hasta dónde está para mí hoy tuvo su destello de calidad que fue esa definición deluxe masterclass no dudó no se puso nervioso fue un trámite y después alguna que otra pelota que pudo aguantar alguna que otra que pudo girar no mucho más cuando el toque era el choque tener que pasar un tipo no lo pudo hacer me parece no sé si coincidimos en eso pero perdía físicamente no es más en el primer tiempo hay una que llega a controlar bien que algunos pidieron penal viste pero en la transmisión no pero me parece que le cuesta desde ese lado vamos a ver es una pretemporada para Suárez una pretemporada para Luco una pretemporada para Tapia o una pretemporada para Quiñón que llegó y se rompió las costillas no son jugadores que van a tener me parece este mitad año este receso para así ponerse a punto de ir por más también pienso lo mismo con el otro cambio que entró el primer tiempo al comienzo del segundo tiempo quiero decir que es Rafael Delgado un Delgado que está en deuda un Delgado que no ha tenido lugar todavía en Megrano no ha tenido lugar pero que puede ser titular hoy me parece que le dio en cierta forma una cuota de experiencia o estoy muy loco yo ¿qué voy a destacar de Delgado? un pelotazo que le tira a Suárez en el primer tiempo que después la aguanta puede distribuir que después es la que termina rematando Tapia ¿no? pero siento que que te da esa experiencia ¿no? esa experiencia que quizá le falta de lo físico ustedes me dirán que me lo han dicho es un burro en Twitter pero bueno qué sé yo yo elijo creer que quizá una pretemporada lo puede ayudar no quiere decir que no quiere traer un central que no quiere traer un 9 ya lo dije quiero lear a Milton Jiménez pero bueno entonces el segundo tiempo nos encontramos con ese gol que vos decís el mayor mérito quizás en el gol aparte de la definición de Suárez de Luco que va a apretar Luco que aprieta esa jugada que la tenía Quiñón que sale lesionado por esa jugada de Quiñón y Luco el que va a apretar y genera la primera crisis porque puede metir y se la quitan y después Suárez la pica delicates en total y después no mucho más muchachos no mucho más por eso es como que en cierta forma una mezcla rara de sensaciones te deja este partido te deja una mezcla de sensaciones raras porque si Berlón tuvo 20 minutos que jugó bien el fútbol tranqui contra un equipo horrible como es este Tigre horrible horrible muchachos yo ustedes me decían en los comentarios no subestimé Peri no estoy subestimando muchachos es horrible si ustedes fuesen hinchas de Tigre y van a ver a este equipo se quieren matar lo primero que llegas a tu casa llegas te querés no querés imagínate que hay gente de Tigre que tiene que ir a la burra después de este partido después de saber que estos son sus 11 tipos que los tienen que sacar de descenso no no hermano es un panorama muy desolador es muy desolador muchachos es lo más triste que pueda haber en la vida cambios cambios ah bueno otra cosa y antes de decirle esta cosa tan importante un secreto que les voy a revelar miren este chat hay gente que ya se está comunicando con Astrea porque el tipo le dijo mi bisabuelo es español no sabe si es de Galicia si es de Barcelona no sabe dónde es este hombre pero si le dijo que viene de parte de Peri Pirata el chico que hace los videos de Belgrano qué más yo quiero qué más le puedo pedir a la vida que la gente me conozca así espero que este piratón espero que este piratón tenga un bisabuelo bien gallego y que la gente de Astrea seguramente seguramente la gente de Astrea lo va a ayudar y vos querés que te ayude querés ir laburar allá tranquilo cobrar en euros 3516-4597-60 3516-4597-60 de mi confianza este piratón tiene la primera consulta gratis primera consulta gratis de este piratón muchachos no lo dudes más anda con Astrea Rolón y Quiñón no me gustó eso de un plame no 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 sé siento que le falta algo cuando juega Heredia ahí le da un desparpajo a la mitad de la cancha le da otra cosa a la mitad de la cancha que es muy positiva le da desmarque le da más juego le da más velocidad me parece para mí Quiñón y Rolón Quiñón y Rolón no voy a decir que se pisan pero Quiñón es el tipo de salida y Rolón cada tanto te mete alguna que otra circulación pero es realmente gravitante yo ahí buscaré un tipo yo ahí buscaré un tipo alguien que pueda hacer girar ese circuito que pueda hacer las dos áreas en cierta forma me parece que eso es lo que está faltando hoy en día que no lo encontrás con Longo porque Longo es más defensivo por decirlo de una forma Quiñón te da la salida pero ¿quién es el que te gesta ahí? ¿quién es? ¿quién es? es lo que me pregunto y que después te puede marcar que sea ordenado ¿quién es ese muchacho? ¿de dónde lo saca? también pregunto pero hoy ¿qué me van a decir? que Rolón tuvo un partido deslumbrante que Quiñón tuvo un partido deslumbrante hoy ¿quién tuvo un partido deslumbrante? vamos a pasar a los puntajes y los puntajes están auspiciados por la gente de Furcazaca tu tienda amiga que este día el padre ¡pum! descuento, descuento, descuento descuento, descuento quedan los últimos días así que acercate acercate a Furcazaca de mi hermano el BNU puntajes 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 Nahuel tenaza los hadas 6 puntos me parece a mí nada que hacer en el gol después respondió bien como dice mano a mano Nahuel seguirá seguirá ¿qué quieren ustedes? tendremos que hacer un video de despedida Nahuel los hadas espero que no Alejandro Révola ¿qué piensan muchachos? me gustaría saber seguramente en la semana metamos un vivo les quiero avisar lunes me parece lunes vivo para analizar un poquito esto y el fin de semana quiero meter algún videito también Alejandro Révola 4 puntos ¿les parece bien? en el gol queda expuesto tiene un par de malas salidas después gana mucho de cabeza ustedes me dirán si hacía un gol seguramente era un 6 puntos si para usted un 5 puntos los puedo llegar a aceptar Troilo para mí Troilo es firme para mí Troilo es solio para mí Troilo es siempre 6 puntos muchachos para mí Troilo ¿qué le vamos a decir? ¿no llegan de gol? bueno no llegan de gol Troilo es un animal Valdi 3 el más flojo de la defensa tiene que salir reemplazado en el primer tiempo y ya saben a los pibes los bancamos siempre desde siempre es uno de los lemas del canal ahora ahora más allá de la banca todos los partidos riego de todos los partidos juegan con amarilla hace 2 o 3 partidos que sale los 45 minutos hay que cambiar esas cosas hay que cambiar hay que mejorar Quiñon 5 puntos Rolón 5 puntos de onda puede ser un 4 Rolón para mí Quiñon fue un poquito más igual para mí Quiñon un poquito más que Rolón Marinaga para mí es un 6 puntos sólido el Colorado 6 puntos sólidos por el Colorado estuvo bien en general estuvo bien Juan Velázquez Juan Velázquez es difícil porque pensar miren Juan Velázquez jugó todo el partido en el segundo tiempo mucho más desaparecido por una cuestión del equipo pero creo que resolvió muchísimo más bien los centros de Velázquez fueron buenos pasa que hoy en día o en este momento el recurso del centro no era como en Porto Alegre que estaba Chavarría estaba Suárez para cabezar que no es su su poderío por decirlo de alguna forma pero a través del centro de Juan Velázquez por ejemplo viene una de las jugadas de gol si no me equivoco o cercanas al gol vamos a poner 6 puntos al pibe 6 puntos porque el pibe porque 19 años vino se asentó empezó a jugar y mandarle que mandarle que la banda izquierda de él la banda izquierda es de él él tenía Lencioni competencia pero le pasó el trapo a Lencioni es así es una realidad por lo menos por la decisión del DT para mí ha rendido mucho más Velázquez no sé si ustedes no ven otra cosa me avisan tenemos Metili aunque Metili no le puedo poner menos que Velázquez pero tampoco un 7 me parece mucho para Metili Velázquez 5 Metili 6 Metili 6 puntos hoy Metili que viene remontando que va a tener también otros jugadores que tenemos que tener un poco más arriba Francisco González Metili tiene que ser tu segundo semestre Francisco ojalá que lo podamos juntar con jugadores buen pies hoy Metili me parece que fue como de de los 20 minutos bueno fue el mejorcito el que hacía más o menos jugar el equipo que se mostraba que tenía ganas Máximo Osses parece que tuvo una buena actuación 6 puntitos 6 puntitos de debut como titular menos no le puedo poner tenemos a Matías Suárez el hombre de 36 años el hombre ya todos sabemos su historia no quiero yo ya cuando me caliento me caliento y ya está ya está Suárez 7 puntos si yo digo que para mí me parece que fuera figura 7 puntos hace el gol que termina siendo determinante porque si no era tristísimo ya estamos tristes estoy triste por empatar con el equipo con este tigre imagínate si perríamos con este tigre era para que era una vergüenza una vergüenza 7 para él 7 para para Suárez autor de un golazo una delicatez en una delicia una masa fina lo que tiró ahí lenta entró la pelota una delicia más allá de que la defensa de tigre es un espanto total es un espanto total los cambios lucoporoses me parece que el buquito bien el pibe bien 5 puntos bien delgado por Valdi firme delgado 5 puntos heredia por Valdi a los 66 a mi heredia mi amigo Gastón me dice que le gusta más jugando de 4 de volante que jugando de 5 a mí me gusta más en la mitad de la cancha creo que cumplió creo que cumplió es más hay una que no sé si no se la abren o si se la abren y tiene el centro de la heredia clara el que entró mal fue Longo hoy es más hay una que Metili le meten dos patadas Metili la saca se la da Longo y Longo tiene un centro pedorrísimo pedorrísimo pero bueno yo que le voy a decir capitán de este verano que le voy a decir capitán de este verano habrán sido los últimos partidos no lo sé no lo sabemos no lo sabemos pero la realidad es que Longo en el equipo real ha perdido terreno yo creo que lo lógico sería que se vaya y Iván Tapio por Francisco González Metili lo dije al principio del video la buena noticia es que tanto Luco como Tapia vuelven a tener minutos vuelven a tener lugar y son los que yo marco acá lo dije delgado Suárez Tapia Luco la pretemporada esta bendita pretemporada que tiene que por lo menos de su chance más ¿no? en el caso de Delgado es su chance en el caso de Suárez yo creo que es su chance ¿no? de ponerse a punto y en el caso de Tapia y de Luco es recuperar el lugar perdido quizás por esas malditas lesiones que tanto han azotado esta primera etapa que se termina de Juan Cruz Real quiero hacer un videito ahí si alguno llevaste esta parte cuando ya no estamos despidiendo porque usted es un usted sigue este canal de ley piratón yo a usted lo abrazo yo a usted dígame ustedes me tienen que decir una vez y me cruzan me dicen Peri yo veo los videos hasta el final hermano yo veo los videos hasta el final y yo a esa gente y pum va una jarra de vino de frente más tomo un vino ahí donde estemos no me importa solo me cruza ocho y media yendo al aguro dejo todo lo que tengo que hacer le mando un mensaje a mi jefe hoy no voy y me tomo una jarra de vino con el que me dice que se queda hasta el final es corta la bocha es corta entonces me derive y con eso me tengo que despedir con eso me parece me tengo que despedir ah no que quiero hacer un video quiero hacer un video eso era quiero hacer un video con todo lo que dejó este primer ciclo de real vamos a ver lo mejor del primer ciclo de real quieren que veamos eso cuántos jugadores usó formaciones las analizamos todas 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 les gustaría les gustaría bueno déjenmelo en los comentarios si es que son esos piratones que se quedan hasta el final muchachos muchachas piratones y piratones vienen a copa américa así que vamos a estar con eso yo no voy a hacer contenido de eso pero bueno algo haremos nos despedimos aguante nuestro querido Belgrano seguiremos atentamente el mercado de pases recuerden seguirme comentar suscribirse dar me gusta redes sociales toda esa vaina estamos cansados estamos agradecidos empatamos con el equipo de sea dominguez salud mi gente por este vaso lleno de ídolos chau chau chau